Y tenemos información en desarrollo, el periodista Marvin García tiene importante información acerca de los allanamientos que se realizan en la zona 12 de Villanueva en busca de presuntos extorsionistas. Marvin, buenos días, te escuchamos. Buenos días, compañeros. Allá en Estudios Centrales, desde las 6 de la mañana, personal del Ministerio Público, así como agentes de la Policía Nacional Civil, realizan 15 allanamientos. Uno de ellos se están realizando en la colonia Mezquital, zona 12 de Villanueva, así como en el departamento de Zacatepeque. ¿Cuál es el propósito de las fuerzas de seguridad? Lograr la captura de presuntos extorsionistas, así como poder localizar y realizar registro de los inmuebles y poder localizar objetos que les permitan continuar con las investigaciones de varios casos donde han fallecido. Esto han sido asesinados por sicarios, pandilleros de la Mara 18 y Salvatrucha, esto por no pagar la extorsión. De igual forma, en el departamento de Zacatepeque buscan a bandas, a estas bandas criminales que se dedican al cobro de extorsión. No solo a personas particulares, sino comerciantes y pilotos de transporte urbano, así como de taxis y mototaxis, de acuerdo a lo que han manifestado fuentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público. Bueno, estaremos a la espera de los resultados de estos 15 allanamientos que se iniciaron a realizar desde las 6 de la mañana, en tanto en la zona 12 de Villanueva, así como en el departamento de Zacatepeque. Marlon Hidalgo en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin García, por tu reporte. Bueno, y es así entonces como Policía Nacional Civil, en conjunto con fiscales del Ministerio Público, realizan varias diligencias, 15 específicamente en la zona 12 de Villanueva y también en Jocotenango, Zacatepeque, en busca de presuntos extorsionistas. Hasta el momento se tiene conocimiento que ya han identificado algunos teléfonos celulares y algunos listados incluso de aquellas víctimas de la extorsión. Sin embargo, más adelante le estaremos dando los detalles de lo que han decomisado.